Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play En esta oportunidad voy a compartir mi táctica favorita con sus respectivas instrucciones y ajustes de presión y agresividad Lo cual entiendo que me da un equilibrio justo entre presión y no quedar descuidados en el fondo Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está mi link Esto me va a permitir poderles responder de forma mucho más rápida Elijo esta táctica nuevamente al igual que en FIFA 15 Porque entiendo que el juego de ataque es nuevamente determinante por el medio Por lo cual esta formación me da muy buenas herramientas para ganar en presencia de jugadores Y al momento de atacar siempre tener mayoría en relación al rival en sectores claves Como el medio campo y las inmediaciones del área contraria Para poder mediante pases generar espacios y situaciones de gol Un consejo previo que identifica a todos mis jugadores es la fuerza física Este valor al igual que la resistencia son muy importantes Por eso recomiendo que en jugadores de puestos claves como los centrales, los medios y delanteros Tengamos en cuenta estos valores al momento de elegir jugadores por encima de otros Estos valores de físico y resistencia son muy importantes Y sinceramente son mi primer filtro para buscar jugadores Luego me fijo en valores como el tiro, la velocidad, el quite, la definición y demás Por eso en la columna vertebral de mi equipo cuento con jugadores como Mbemba, Mika Richard, Henderson, Milner, Sisoko, Bonny o Lukaku Una vez elegida la táctica refuerzo la idea de ejercer mayoría en relación al rival Con las siguientes instrucciones Al delantero centro que se quede en el centro y sea hombre objetivo Esto nos va a permitir tener siempre un delantero que pueda recibir la pelota arriba y esperar a sus compañeros Además elegimos intercepciones agresivas y le ordenamos que presione a la defensa En los volantes por afuera entiendo que estos jugadores son los más determinantes Claves tanto en ataque como en defensa Aquí debemos elegir jugadores con resistencia alta porque hacen el trabajo más duro del equipo Para ambos volantes utilizamos las mismas instrucciones Cortar por adentro en creación de oportunidades Entrar por detrás en carrera de apoyo Y entrar al área por los centros en apoyo en centros Con respecto a los medios centros Personalmente siempre a uno le indico que se queda atrás al atacar en apoyo ofensivo No estaría mal darle la misma instrucción al otro MSD Total nosotros podemos indicarle a un jugador cuando subir durante un partido Por último y para los defensas Entendiendo que nosotros podemos mediante el modificador de carrera de jugador Darle la indicación a un jugador de que suba A un lateral le ordeno que se quede atrás al atacar Para darme una mayor cantidad de jugadores en defensa ante un posible contraataque En este juego muchas veces siento la falta de presión de compañeros Cuando ordeno a un jugador que no estoy manejando que vaya en busca de la pelota Esto genera que un rival que juega con posesión Nos vaya metiendo en nuestro propio arco Por eso siempre salgo a cancha con valores de táctica personalizada Aumento la presión y agresividad como ven en pantalla en 65 Y ajusto la colaboración de centros a un valor de 50 Esto nos va a permitir marcar y mantener la posición más arriba en cancha Muy bueno para ejercer presión en cancha contraria Y obligar al rival a jugar rápido forzándolo a un posible error Atención con esto porque hay jugadores que juegan al pelotazo sistemático Aunque los pases en profundidad hayan perdido fuerza Vamos a estar posicionados un paso más adelante Y debemos tener cuidado con los ataques sorpresivos Amigos nos vamos despidiendo con algunos goles Donde quiero mostrar la importancia de las instrucciones en cancha Principalmente vamos a ver goles donde los volantes por afuera Toman una importancia clave en el equipo Uniéndose al ataque, cortando por dentro y entrando por detrás de nuestros jugadores Logrando quedar mano a mano frente al arquero Y generando chances de gol Recuerden tomar estos consejos como punto de partida No todos jugamos de la misma forma Quizás algunos no se sientan tan cómodos con estos valores Por eso recomiendo que ajusten y vayan probando hasta encontrar su propio equilibrio Sus likes ayudan mucho a seguir creciendo Por eso los invito a dejar su like y suscribirse al canal Que me ayuda mucho a seguir creciendo Amigos en la descripción del video está el link Donde recomiendo comprar juegos digitales de Playstation 4 Con confianza absoluta y entrega inmediata Amigos me despido, muchas gracias y hasta la próxima